Esa es la delegación de Brasil. Presidenta, Presidentes, Vicepresidentes, Ministros, Embajadores, Autoridades, todas. Una vez que esta es una reunión de jefes y jefas de Estado, yo quisiera en nombre de Brasil que la palabra de mi Presidenta fuera escuchada y comprendida en su verdadero alcance en el marco de esta reunión. Por eso me permito leer la nota que ha tornado pública ayer. El gobierno brasileño expresa su indignación y repudio al constrangimiento impuesto al Presidente Evo Morales por algunos países europeos que han impedido el sobrevuelo del avión presidencial boliviano por su espacio aéreo después de haber autorizado su tránsito. El noticiado pretexto de dicha actitud inaceptable, la supuesta presencia de Edward Snowden en el avión del Presidente, además de fantasiosa, es grave desrespecto al derecho y a las prácticas internacionales, así como a las normas civilizadas de convivencia entre las naciones. Esto ha acarretado lo que es más grave aún, un riesgo de vida para el líder boliviano y sus colaboradores. Causa sorpresa y espanto que la postura de dichos de ciertos gobiernos europeos haya sido adoptada en el mismo momento en que algunos de estos mismos gobiernos denunciaban el espionaje de sus funcionarios por parte de Estados Unidos, llegando a afirmar que dichas acciones comprometían un futuro acuerdo comercial entre aquel país y la Unión Europea. El constrangimiento al Presidente Morales afecta no sólo a Bolivia, sino a toda América Latina. Compromete el diálogo entre los dos continentes y posibles negociaciones entre los mismos. Esto exige, demanda pronta explicación y correspondientes excusas por parte de los países involucrados en esta provocación. El gobierno brasileño expresa su más amplia solidaridad al Presidente Evo Morales y encauzará, encaminará iniciativas en todas las instancias multilaterales, especialmente en nuestro continente, para que situaciones como esta nunca más se repitan. Dilma Rousseff, Presidente de la República Federativa de Brasil. La agresión contra el Presidente Evo Morales pone y compromete el diálogo entre las negociaciones entre los continentes. Eso exige una inmediata explicación. Ahora la delegación de Colombia, ahora vamos a escuchar. Excelentísimo don Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Excelentísimos Presidentes presentes. Excelentísima Embajadora del Perú. Excelentísimo Embajador de Chile, Cónsul General. Deseo leer en nombre del Presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra con la Canciller en este momento entre Suiza y Rusia. Deseo leer el comunicado del Gobierno de Colombia que dice así. El Gobierno de Colombia se permite informar que lamenta la decisión de algunos gobiernos europeos que condujo a la cancelación intempestiva de los permisos de sobrevuelo o de aterrizaje de la aeronave que transportaba al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y su comitiva de regreso a su país. El retiro sorpresivo de los permisos correspondientes generó riesgos para la integridad del Jefe de Estado Boliviano, de sus acompañantes y de la tripulación de la aeronave oficial. Expresa su solidaridad con el Presidente de Bolivia, don Evo Morales Ayma, con su gobierno y el pueblo boliviano. Insta a los gobiernos europeos y a Bolivia a superar este desafortunado episodio mediante las aclaraciones y explicaciones que por la vía diplomática corresponda. Bogotá, 4 de junio de julio de 2013. A través de un comunicado enviado por el Presidente de la República y leído por una de sus funcionarios en esa reunión, entonces se pida la posición de Colombia. Vuelva sin problemas a Latinoamérica. Excelentísimo señor Presidente, señores Jefes de Estado y Jefes de Delegación, como representante del Presidente Sebastián Piñera a este encuentro de Presidentes de Sudamérica, reitero a usted lo que transmití en la reunión previa. La plena solidaridad del Presidente Piñera con su persona, más allá de cualquier otra situación o consideración sobre la relación bilateral. Me permito asimismo leer la declaración de mi gobierno al respecto. El gobierno de Chile lamenta y rechaza la situación a la que fue expuesto el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, cuando retornaba vía aérea desde Rusia a su país. Chile confirma la necesidad de que, ante situaciones como esta, se respeten las normas del derecho internacional y el trato que se le debe a la aeronave de un jefe de Estado. Sin perjuicio de que Chile respalde y participa en la emisión de una declaración de UNASUR al respecto, nuestro país hace un llamado a aclarar lo ocurrido. Muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a dar... Perú, perdone. Muy estimado Presidente Evo Morales Ayma, los que queremos a Bolivia y tenemos la suerte de vivir aquí, estamos realmente muy contentos de tenerlo aquí en casa. El Presidente Ollanta Humala lamentó no poder asistir a esta reunión por problemas lamentablemente internos bastante serios en nuestro país. Sin embargo, me pidió estar aquí presente para expresarle nuevamente, como ya lo hizo antes de anoche, por teléfono, cuando usted estaba en Viena, su fraterna solidaridad y absoluto rechazo al acto inamistoso al que usted ha sido sometido y le expresó su total indignación sobre lo que usted ha pasado en estos días previos. También el Presidente Ollanta Humala me ha solicitado expresarle que tendrá, ojalá, el gusto de venir a visitarlo en los próximos días, si así lo podemos establecer. El Perú entero ha expresado su solidaridad con usted y con el pueblo boliviano. El Perú y Bolivia son pueblos hermanos. El Presidente Ollanta Humala Tazo lo acompaña en este momento. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias.